Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Con esta boca de como yo Dicen que estoy, dicen que estoy Dicen que estoy divino Dicen que yo, dicen que yo Me parezco a polino Dicen que voy, dicen que voy Por el camino errado Porque mi voz, y que mi voz Es como un excusado Alguien en bajo no se da cuenta Que mi voz no es solo un riñón Alguien en la boca de la vida Me ven en el costo a veces En evolución Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Con esta boca de como yo Dicen que yo, dicen que yo Tengo lengua finosa Dicen que jamás, dicen que jamás No me cajo en la boca Sin embargo no se dan cuenta Que mi voz no es solo un riñón Si me daño que mi ambiente Mi boca es como un corazón Boca, 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 boca Boca, boca, boca Boca, 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 boca Con esta boca de como yo ¡Epa! Boca, 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 boca Boca, boca, boca Boca, 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 boca Con esta boca de como yo ¡Epa!